La Semana de Prematuro es muy especial para nosotros porque volvemos a reencontrarnos con familias ya en otra situación porque mientras estuvieron internados en neonatología pasamos momentos difíciles juntos, ahora estamos incluso con algunos adolescentes que se están entrevistando con nosotros, contando su experiencia y todo lo vivido. Y la Semana de Prematuro, como ustedes ven, hay personal de todas las áreas que trabajan en neonatología y también las áreas de los interconsultores y áreas afines. Y nosotros queremos que la familia den testimonio y que también hacia los nuevos ingresados porque esto se va renovando constantemente. Unos se van, otros entran con historias totalmente diferentes, pero lo más importante es haber incluido a la familia en el servicio. El hecho de compartir y que los chicos por ahí puedan también charlar un rato con ustedes, dialogar, algunos más grandes, otros más chicos, imagino que también les llena el alma, como se dice habitualmente, ¿no? Y les carga las energías para seguir trabajando en esto tan importante. Totalmente, los servicios tienen que incluir a la familia y eso genera no solamente mejor comunicación porque la comunicación tiene que ser directa, hay que ser franco, decir la verdad, decir la situación concreta. Y bueno, cuando hay problemas o discapacidad hay que afrontarla juntos y hacer un correcto seguimiento. Y en los últimos años hemos logrado una mayor y mejor evolución en todas las áreas. Acá tenemos áreas de fonoaudiología, de audiología, de oftalmología, que están obviamente incluidas en el seguimiento para evitar o disminuir los riesgos de hipoacusia, ceguera, de discapacidad, que es la parálisis cerebral que francamente ha disminuido en los últimos años. También asociado a una disminución franca de la mortalidad, lo cual yo se los conté el día lunes. Y bueno, nosotros queremos que los padres también den su testimonio de lo que han vivido, ¿no? Y de lo que sienten hoy después de haber permanecido mucho tiempo en internación. Sí, yo tuve trillizos hace dos años, tienen dos años, y bueno, vinimos derivados de Gualeguaychú y nos atendieron perfectamente, aparte de la atención médica, la contención, porque al estar acá en la casita, tuvimos tres meses, un día uno estaba bien, el otro estaba mal. Entonces siempre tuve mucha contención, muy bien, tanto con las mamás que estaban, como con todo el grupo de los médicos, de los enfermeros, todos. Y hoy en día los seguimos trayendo a controles, a los auditivos, a los de la vista, a todos, los seguimos trayendo acá. ¿Prematuro de cuánto tiempo? ¿Con cuántas semanas nacieron? 30 semanas, un kilo cada uno. ¿Y hoy cómo están? Perfecto, están acá, estamos disfrutando y agradecidas siempre, siempre a ellos, que yo les debo la vida de mis hijos, y contentos de volver a encontrarnos con otros bebés, de también darles esperanza a las mamás que hoy están acá, porque hace dos años esta fiestita la pasé acá adentro, y hoy transmitirles esperanza, y que hay que creer que todo va a salir bien. Y a dos años de eso, ¿cómo lo ves hoy, cómo lo recordás a todo ese periodo de internación que tuvieron, de lucha día a día, minuto a minuto, para salir adelante? Y era amor, el amor que tenía de mi familia, el amor que yo le transmití a ellos, tener fe, fuerza y así, y ser fuerte, porque si ellos eran fuertes ahí en la incubadora peleando para vivir, nosotros teníamos que tener más fuerza, y bueno, así lo vivimos y pasó, tres meses duros que bueno, terminaron muy bien. ¿Cuántos años tenés, Bianca? 11. Bueno, ¿y cómo estás? Muy bien. Bueno, disfrutando hoy acá del día, con la familia, con los doctores. Sí, está hermoso. ¿Está hermoso? No. ¿Y vos con quién viniste? Con mi hermana y mi abuela. Con la hermana y con la abuela. Bueno, ¿y estás pasándola bien? Sí.